RAPTOP RECORDS No se me olvida como es que fue cuando de chamaquito empecé Son muchas veces las que tropecé, el respeto en la calle me lo gané Me acosta no tanto poder tener todo lo que no tuvimos ayer Los envidiosos no me verán caer, entre hip hop el barrio me vio crecer Donde celebramos, sumamos, mas triunfos ganamos Hoy estamos donde quedemos, pero vamos por mas porque esto pa donde vamos La, la, grima si su tora ha costado Estar donde hoy estamos Con esfuerzo lo hemos logrado No se me olvida como es que fue cuando de chamaquito empecé Son muchas veces las que tropecé, el respeto en la calle me lo gané Pues ves que te cuyo